Amigos estamos visitando un sitio donde preparan la anduia de espinca, miren aquí, la están haciendo en esta saca grande y luego la ponen aquí arriba, miren que buena, esta es la típica y original anduia de espinca, miren como la hacen las señoras. Aquí es la masa donde mezclan todo, hay mucho peperoncino, usan para hacer la anduia, mucha grasa también y carne, toda esa anduia de espinca y luego la mezclan toda y miren como sale, sale así amigos, esta es la pasta que luego usan para hacer la anduia de espinca, miren aquí amigos, es la anduia fresca, miren como es, como sale y ahora vamos a ver cuánto está curada, cómo es. Y aquí ahora amigos entramos donde, en la chela donde curan la anduia, miren la hacen pequeñita, así miren que buena, así es la de 400 gramos y esta es la más curada que tiene, miren que buena. Wow, y tiene un olor esta celda de esta gianatura y miren aquí al final también hay la anduia gigante, anduia de 3 o 4 kilos, aquí se está curando mínimo uno o cuatro meses, esta la curan uno o dos o tres meses y luego está lista. Wow, qué olor y qué sabor tienen estos productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!